¿Qué tal chicos? Bienvenidos a la parte 2 de este video armando nuestra computadora Acá vamos a continuar exactamente donde lo dejamos, en la parte anterior Donde habíamos montado lo que es la CPU, la memoria, el NVMe, el Power Supply, el Board en el Case y también el Cooler Acá vamos a estar haciendo las conexiones de los cables y los toques finales del armado Pero nos guste Como recomendación para estar conectando los cables que vienen por ejemplo del panel frontal Del Case, ya nos ha pasado aquí adelante, míralo ¿Cómo debes conectarlo? Mira, la manera correcta es que ubiques los conectores como van Por ejemplo, este es para el tipo USB-C y va aquí en el Board porque es el único conector de este tipo en el Board Este del HD Audio solo cae en esta parte del Case Es decir, cada una de las partes solo cae en sitio específico Ahora si no estás seguro de como caben, consulta el manual del Board donde te dice para que sirven cada uno de los cables que están aquí debajo Y así sabes conectarlo correctamente Del mismo modo, aprovechemos el Case y necesitas entrar por aquí y así para introducir los cables por esos lados según sea más conveniente Vamos a estar conectando Bien, luego de grabar las primeras partes No se se como hemos conectado aquí las partes que tienen que ver con los conectores frontales del Case Atendiendo a las instrucciones del Board, hemos aprovechado las salidas y los espacios para conectar los diferentes conectores según conveniente Aprovechar todos los espacios que tiene nuestro Case, incluyendo aquí arriba Aquí el ventilador de atrás lo hemos entrado por aquí para que si no se conecte acá Esto lo vamos a arreglar mejor pero así son las condiciones preliminares Todo lo que tenga que ver con los fans, es decir los abanicos Lo vamos a conectar en los correspondientes que son esos que dicen CISPAN Que solo entran de una sola forma así que no hay como equivocarse Por ahora lo que vamos a hacer es que vamos a quitar este ventilador para ponerlo arriba Y colocar los tres ventiladores que hemos colocado para esto Los cuales son los ventiladores que se pueden conectar en serie O sea vienen así para así aprovechar mejor los espacios de la placa base Mira aquí como es la conexión serie Y se recomienda ponerlo de esa forma Vamos a estar haciendo eso Bien, luego de haber conectado los abanicos en la forma correspondiente El de arriba que estaba acá Y los otros tres ya instalados de esta forma Miren que bien queda Los he conectado también por acá Los conectores de CISPAN que ya les había mostrado anteriormente Siguiente paso para ir terminando Es conectar lo que es la placa de video Que va siempre en el PSI Express más cercano al procesador Igual que el SSD Para aprovechar esa PSI Express Federación 4 Entonces lo primero que debemos hacer es abrir estas vamos a decir placas de expansión Para liberar lo que es esa parte Entonces voy a quitar una Y esto simplemente se jala hacia arriba Y listo Cuántas vamos a quitar según nuestra placa de video Para el ejemplo de esta placa específico La de nosotros ocupa dos slots Es decir que vamos a quitar dos de estas placas Para introducirlo Voy a quitar el otro La dinámica es la misma Jala hacia arriba Y ahí está Tomamos la placa de video Y la vamos a estar colocando De esta forma De manera tal que queden los conectores hacia afuera Y teniendo en cuenta que hay que tener espacio suficiente aquí Para que no choque con estos cables Esto va a entrar de una manera De una sola forma Y recuerden que deben echar para atrás estas pestañitas Para que pueda entrar Una vez quede dentro La pestañita quede cerrada Luego voy a colocar la tarjeta de video Que está fijada Como habíamos dicho Acá abajo también Ha hecho el sonido De que ha agrapado correctamente en el board Hemos conectado el conector especial Y hemos colocado los PCI correspondientes Ya colocamos el resto de componentes Están conectados todos Aprovechando siempre Las salidas especiales aquí Que vienen por los compartimentos Igual atrás Y vamos a verlo por la parte de detrás Como hemos organizado todo Utilizamos también nuestra isra para amarrar Todas las partes que se puedan Miren que los cables de los Ventiladores prácticamente no se ven Están bastante bien escondidos Por la parte de detrás Ahí se ven los cables Este aquí no está tan bien arreglado Lo podemos mejorar todavía más Pero por ahora lo vamos a dejar así Bien ahora es el momento de colocar las tapas Tanto la aquí trasera Como la del cristal Ya habiendo colocado la parte trasera Va quedando aquí así Como pueden ver Acá podemos ir colocando lo que es esta parte Ahí está Aquí ya hemos colocado la tapa Ya lo hemos conectado inclusive Vamos entonces a quitar lo que es La parte aquí del clásico Desde aquí Ahí está Ahí la tenemos Y bien vamos a encenderla por primera vez A ver como se ve Ya pueden ver Como se envía la RAM La tarjeta de video Y el board Como vemos esta parte aquí no tiene nada de rueda Porque no lo creamos así Ahí se ve la RAM Este aquí también se ve Y en la parte de atrás Una vez todo probado Lo siguiente es ese de la computadora De manera normal Para verificar de que todos los componentes Son reconocidos por el BIOS Podemos ver Lo que si reconoce el procesador La placa madre obviamente La memoria RAM Todo ese tipo de cosas Aquí es bueno ir configurando las cosas Que ustedes necesiten Como los perfiles para que la memoria Ande más rápido Etcétera Y pues Ya lo siguiente sería instalar Windows Es lo que vamos a hacer Bien chicos Luego de haber armado todo Es hora de disfrutar De toda la fuerza que pusimos Haciendo los unboxing Y armando todo Primero Estamos viendo acá Unas pequeñas tomas De como se ve el RGB De nuestros componentes Miren que bonita Miren que bonita se ve esa RAM Un RGB muy natural La verdad que a mi me encantó Este es el RGB de la gráfica Miren el pequeño detalle del Dragon MSI Con el logo de MSI Excelente Buenísimo Y miren acá Como se ve Pues la RAM Junto a nuestro Mouse Y teclado Gamer Todo Con pequeños detalles De RGB No demasiado Un diseño Discreto Como queríamos Y para ir terminando Acá Después está mostrando Imágenes Con mayor resolución De como quedó Nuestro montaje final Pueden ver La organización De los cables Que la verdad Pienso que me quedó Bastante bien Está bastante bien organizado Todo el diseño Se ve bastante sobrio Aquí se ve Como quedó El setup al final Para mi bastante bien Miren La organización De los cables Tratándome De preocupar De que quede Lo más prolijo posible Y organizado Sobre todo Muy importante Acá la computadora Encendida Le he colocado Las pegatinas Que vienen con las marcas Así se ve el RGB Bastante bonito Con Todo este Tapado Y así se ve En juego